Hola, 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 aquí estoy de nuevo, ¿cómo? ¡Una hola! Hola, viejos amigos, hola, recién llegados a mi canal. ¿Pero qué ven mis ojos? Belenro, pobrecita, ¿no lo viste venir? Bueno, no voy a hacer leña del árbol caído, yo tampoco veo venir cuando la gente en la que confío me clava un puñal en la espalda, es normal. Pero qué buena jugada te hicieron, y lo bueno es que no ha acabado todavía, tu brofax me lo demuestra, es obvio que no habrá ninguna demanda y ni te pasa por la cabeza. ¿Qué harías? Decir, señoría, perdona, soy una mercenaria y se suponía en equipo con los demás teníamos que comernos a otros, pero esta vez me han comido a mí y no me lo han advertido. Buena jugada, buena jugada, Belen. Os vinieron a ti y a tu amiguito Kiko Hernández con el tema del día. Teníais que sacar algo vosotros dos porque no había contenido y teníais que montar una carnicería aparente entre vosotros. Y bueno, os lo pensasteis y pusisteis lo de dinero de hace unos 5 años creo. No lo sé, cariño, no te vi, no sigo el deluxe y a ti en ningún programa donde aparezcas. Creo que 5 años han pasado, como si hubieseis sacado cualquier otra cosa, incluso totalmente inventada. Y la trabajasteis en la redacción con Kiko, todo muy bien planeado. Tenía que ser una oportunidad para sacar un poquito de dinero, teníais que actuar allí una pelea que al final acababa en hacer las paces algún día. Y mira que de repente te das cuenta que las respuestas de Conchita no van como habíais establecido. Y los compañeros tampoco. Y te diste cuenta, te la estaban jugando. Eras la presa. Lo que tú has hecho como mercenaria, como parte del equipo, tantas veces a otros. Te tocaba. ¿Y sabes por qué? ¿Creías que ibas a escapar con pequeños rapapolvos en directo? Por lo que tú y Kiko habéis hecho por detrás de Jorgeja. El dueño del cortijo. Cuando estaba caído, muy caído, al principio del año, que todos, todos, y hoy incluida dos, creíamos que no se iba a levantar más. Súper quemado. Más operación deluxe. ¿Por dónde iba a salir? El último año de contrato. Y le disteis fuerte por detrás. Tú y Kikito. Y se enteró. Y mira por dónde. Volvió de sus vacaciones como la furia del dragón. Además con contrato nuevo. Y con aumento de sueldo. El legado de Basile para la gente que le ha ayudado. La gente que no se explicaba dónde estaba Kiko Hernández. Que lo del novio, que lo de no sé qué. La gente siempre se pasa en las historias de superficie que estáis vendiendo. Sin darse cuenta que a vuestro nivel de canibalismo, estáis en una guerra continua dentro de la empresa. Especialmente ahora que se entra en una nueva estructura, la planeada por Media for Europe. Los que queréis saber de qué se trata, mirad el video llamado Españoles Sálvame a Muerto. Hay pocas sillas en la estructura futura, Belén. Y tenéis que quedar pocos. Os van a canibalizar uno por uno. Y van a sobrevivir poquísimos. Y todos los que no servís de nada como tú, como Carmen Borrego, que estáis allí por relaciones, familiares o por amistades, vais a pasar por lo mismo. Limpieza de otoño. Otoño. ¿Te gusta la palabra? Otoño. Belén, te tengo que confesar algo. Estoy haciendo una serie que se llama Magaziney. Es decir, un magazine. Lo hago a vuestra costa porque me dais mucha carnaza, niña. Y mi primer episodio, Reina de Corazones, está dedicada a las mejores y los mejores mercenarios que van por ahí cortando cabezas. ¿Adivina qué? No estás allí, ni te nombro. No das para tanto. ¿Sabes quién es una verdadera Reina de Corazones? Rocio Carrasco. ¿Te has llamado? ¿Te ha compadecido por lo que estás pasando? ¿Te ha prometido que te trae de vuelta? ¿A qué no? Ella lo tiene todo ya arreglado. Tú no. Después de descubrir que Kiko Hernández ha elegido en tu contra quedarse en el cortijo, estás más que cabreada y negocias tu vuelta. Pero, bueno, si tú crees que estos me están eligiendo entre Kiko y tú, te equivocas. Ahora que estás cabreada y estás negociando la vuelta, estás dejando otra historia mientras negocias, y por ahí el burofax y ya volverás cabreada en un deluxe, y adivina qué, vas a tener que hablar del fingido cálcer de Kiko. El tema tabú, porque todo esto, cariño, va a acabar con él. Te usan para acabar con él, pero al final los dos estaréis fuera. El dragón no perdona. Estás recibiendo un coletazo de dragón en toda la cara. ¿A qué Jorgeja se ha vuelto muy malo? No sé, yo conozco gente que ha sobrevivido a un ictus y al revés, han vuelto místicos y buenazos, pero a este creo que no tanto elictus como vuestro complot para destruirlo. A que Jorgeja se ha vuelto sin piedad. Te va a comer viva. ¿Quieres volver? No van a quedar ni los huesos de ti. ¿Dónde, Otoño, vas a ir tú a trabajar a tu edad? ¿Quién te va a emplear? ¿Cuál es tu título en una televisión? ¿Mercenaria? Pues ala, cariño, ¿qué te voy a decir? Tú sigue con tu plan. Vas a ser el sacacorchos. La llave para abrir el cajón de mierda. Y para que el fingido cáncer de páncreas de Kiko Hernández esté en todas las bocas. Es su muerte. Un cáncer televisivo. Y tú, cariño, serás la que le va a dar la puntilla. Claro que lo sabes todo. Fuiste su cómplice. Y por esto vais a caer los dos. ¿Y quién va a hablar de esto? Kiko mata morros. Ja, ja, ja. No te preguntes cómo lo sé. Hay tanta gente que sabe lo que hacéis porque sois unos puñeteros bocasas. Pues muchos éxitos, cariño. Voy a disfrutar esto. Puede que por primera vez en mucho tiempo hasta te voy a ver en la tele cuando abras el cajón. Porque lo harás, ¿no? Lo harás. Es tu intención. Sé que quieres hacerlo. No por ti, por alguien de dentro, obviamente. Ni amistad ni nada. Kiko te ha tirado para quedarse. Eres capaz de hacer lo mismo. ¿Y si te para? ¿Y si es capaz de hacer una jugada mejor de dentro? ¿Y te para? Por ahora, el cajón está abriéndose. Tienes todas las de ganar. Bueno, de ganar para entrar a hablar de él, no para quedarte. Y mira, para que no digas que soy muy mala, te dejo con buen sabor de boca. Aquí, Felicity, trayéndote recuerdos de tu vida con tu mejor amigo. ¿Eh? Mira, mira, vosotros dos, amiguitos de por vida. Ay, qué monos, tú y Kikito. Adiós. Adiós. Que poco significan las palabras, si cuando sopla el viento se las lleva tras él. Y quedan solamente los recuerdos, promesas que volaron y no pueden volver. Vive siempre con ilusión, si cada día tiene diferente color. Porque todo llega a su fin. Después de un día triste nace otro feliz. Buscando en el baúl de los recuerdos, cualquier tiempo pasado nos parece mejor. Volver la vista atrás es bueno a veces. Mirar hacia adelante es vivir sin temor. Vive siempre con ilusión, si cada día tiene diferente color. Porque todo llega a su fin. Después de un día triste nace otro feliz.